Mi gracias Presidente, vamos a hacer esa intervención como vocero de la bancada como un partido también que llegó legítimamente aquí al Congreso de la República que ha aportado por la paz, ha generado hechos de paz desde que se consolidó como un movimiento independiente entre el país queremos señalar al Presidente que vamos a acompañar este proyecto lo hemos venido acompañando desde el inicio el Ministro del Interior lo reconoce así y no solamente este proyecto sino los demás proyectos que están relacionados con la refrendación y con los mecanismos de implementación de los acuerdos de La Habana pero si esperamos Presidente que los acuerdos abran la posibilidad y la apertura política en el país que las mujeres, que los jóvenes, que los partidos minoritarios podamos seguir teniendo haciendo en este Congreso de la República que podamos tener garantías para el acceso a la financiación que los sectores que han sido marginados y discriminados en este país puedan tener justicia entre ellas las víctimas que hoy deben ser el eje central de este proceso esperamos también Presidente que llegue también la inversión social más del 40% del territorio colombiano está sin conocer producto de la violencia hay oportunidades infinitas pero ese territorio se tiene que consolidar mediante unos procesos que permitan que las comunidades no terminen desplazadas que podamos generar ingresos que podamos llevar la inversión social, escuelas, colegios equidad y allí acompañamos al gobierno en esta intención evidentemente todo eso tiene que pasar por la refrendación ciudadana el pueblo tiene que convalidar lo que en La Habana se viene analizando y sobre todo Presidente resaltar que este Congreso va a jugar un patente fundamental en la próxima legislatura más de 48 o 58 leyes tengo entendido que se tienen que tramitar aquí en el Congreso de la República para darle vía jurídica y desarrollo a estos acuerdos Presidente señalar que esperamos que este acuerdo genere prosperidad que genere inclusión que permita apertura política que permita a Presidente que nuevas fuerzas lleguen de manera legítima aquí al Congreso que expresiones ciudadanas y movimientos puedan hacer también la oposición en el marco de un proceso que se tiene que adelantar con muchas organizaciones que están hoy marginadas de los procesos políticos esperamos que se logre la reconciliación y la paz organizaciones de toda índole organizaciones religiosas sociales étnicas ayuden al proceso de reconstrucción del tejido social hay mucho dolor en el país mucho dolor de la guerra 50 años de guerra 50 años de miedo 50 años de retroceso social y productivo en el país Presidente esperamos que esta paz se construya bien que sea una paz bien construida que sea una paz para garantizar equidad e inclusión una paz que permita crecimiento y desarrollo económico y no una paz para unos pocos gracias Presidente mira movimiento político